Necochea atraviesa la fase 3 luego del retroceso, estaba en la fase 4 y con esta modificación del cambio de fase también hubo variaciones respecto a los horarios comerciales y es por eso que estuvimos entrevistando a diferentes comerciantes del centro de nuestra ciudad respecto a cómo es esta nueva modificación horaria, si los beneficia o los perjudica de alguna manera el tener que adecuar sus horarios a estas nuevas medidas. Es por eso que aquí están los testimonios de los diferentes comerciantes, como decíamos, del microcentro necochense y las opiniones respecto a esta temática. Y en estos rubros muy poco, en estos rubros es más o menos como estaba antes. Creo que ahora, no sé si estaban juntándose para tratar en invierno de hacerlo corrido y había hasta las 6. Así que lo que decidan todos es lo que se va a acatar, la gente se va acostumbrando. Si viene de arriba la orden, la gente se acostumbra. Hasta ahora no, porque estamos casi normal nosotros. Es decir, nosotros hacemos horarios cortados hasta la una del mediodía y después arrancamos a las 4 y algo, antes era hasta 8 y media, hasta las 8. Así que en ese aspecto no estamos perjudicados por lo menos. Bueno, sí se nota la falta de gente después de las 7 y pico de la tarde, ya ahí baja bastante. Por ahora no, pero como recién viste ahora, este es el primer día, segundo, no me acuerdo. Por ahora no, lo único del tema es que cerramos a las 8 en vez de a las 9, pero abrimos más temprano. Bueno, entonces más o menos las horas sería más o menos lo mismo. Compensan las horas, entonces ¿cuál es el horario ahora? Y abrimos, normalmente acá abrimos a las 8, 8 y media. Tratamos de abrir a las 8, pero terminamos abriendo tipo 8 y media, así tenemos todo listo. Y después, ahora vamos a tener que cerrar a las 8 de la noche, sí. ¿Ha visto alguna modificación en el flujo de la gente que viene o es la misma? No, la gente sigue viniendo mucha cantidad y nada más, lo que tenemos que hacer nosotros es permitir solamente que pasen de a 3 personas y que esperen afuera manteniendo la distancia, pero es difícil hacerlo. Es de poca gente, ahora poca gente, poquita gente. Poca gente, ¿has visto una disminución en el flujo de los clientes? Sí, todo es de poquito. La verdad que desde que comenzó la pandemia es que venimos trabajando en forma continua y bueno, para el comercio no ha sido de gran diferencia porque es media hora menos la que estamos, digamos, al público. Actualmente estamos haciendo un horario de 8, 30, 20, de lunes a sábado y bueno, la gente se acostumbra y se va molando a las nuevas restricciones. Hay un proyecto que hablan de que podrían cambiar el horario de 8 a 18 horas, ¿esto los beneficiaría, los perjudicaría? Ya en ese caso no sería lo mismo, yo creo que tendríamos que continuar con el horario que se está cumpliendo hoy. Dos horas quizás no modifican mucho en cuanto a lo que va a ocasionar quizás sea un aglomeramiento de la gente y con un horario más extendido lo que logramos es que la gente se redistribuya de mejor manera y evitar justamente que se aglomeren en los locales. Corta un poquitito, viste, los horarios, pero ya ahora cuando empieza, viste, la noche ya la gente anda menos. Pienso que lo hacen por precaución también. No nos afecta demasiado. Me parece a mí. Recién estábamos hablando... El trabajo está flojo porque hay poco movimiento. Justamente, recién estábamos hablando con los comerciantes que todos coincidían que a partir de las 19 horas aproximadamente ya hay poco movimiento. Claro, eso, justamente eso es lo que yo veo. Así que ya te digo, no nos modifica demasiado. No nos ha afectado mucho el horario porque nuestro horario de cierre normal es a las 9 de la noche. O sea, con o sin pandemia, por suerte veníamos cerrando a las 9. Y ahora sí nos vemos un poquito afectados por el hecho de que el bingo está cerrado, no tenemos mucho movimiento. Pero bueno, es algo que podía llegar a pasar y que sabíamos que podía llegar a pasar. Y bueno, de a poquito vamos retomando, de a poco, pero nada, por lo menos tenemos el horario extendido hasta las 9. Nosotros nos permiten y también todo con alcohol y gel, todo como se debe. Y nada, esperando que la gente venga y que confíe en nosotros también.